La verdad que lamentablemente no pudimos meter el gol que nosotros necesitábamos, pero igual, por ahí nosotros tenemos que luchar contra todo, nos expulsan a Jackson, eso nos vino a pesar más, pero igual al final del partido siempre terminó luchando, estamos a cero, a ellos les conviene el empate, pero igual, nosotros tenemos que pensar en ir a sacar un buen resultado de la Antateca. ¿El sábado no será fácil, Wilma? No, así es, nada de fácil, nada de fácil, uno si quiere ser campeón creo que tiene que ir a ganar donde se sea, y nosotros sea como deseamos vamos a ir a buscar el resultado allá, vamos a ir a buscar los goles que fueron los que nos hicieron falta. Lastimosamente no pudimos, así, sabemos que de local uno tiene que sacar resultados positivos, no se pudo, pero podemos ir a hacerlo allá de visita. Sí, Baire, por ahí, Mayen también tenían una volantía muy dinámica, igual me tocaba marcarlos a ellos los más habilidosos, pues por ahí creo que no bastó, pues queríamos el gane, pero no es justificación, como te repito, falta un partido y todo puede suceder. Sí, sabíamos que faltaba bastante y expulsan a Jackson, pues sabemos que él con Alan es nuestro referente, pero lastimosamente no pudimos, pues la afición se va triste, pero nosotros podemos ir a luchar allá en Santa Tecla, que no bajen los brazos, nosotros no los vamos a bajar, nosotros queremos darle una final, pues así vamos a ir a luchar nosotros. Nosotros veníamos a sacar un buen resultado, queríamos la victoria, tuvimos opciones, pero no pudimos concretarla, hay que darle méritos al rival también acá. Un campo bastante difícil, donde el clima te pasa factura también, pero ya sacamos un buen resultado, ahora esperar recuperarnos para ir a jugar allá. ¿Le favorece este empate? Claro, porque nosotros tenemos la ventaja deportiva, pero no es de confiarse, sino esperar llegar allá, donde nosotros podemos tener mejor trato al balón y poder generar más ocasiones de gol. No nos descuidamos atrás, marcamos muy bien a Murialdo y a Oliveira, sigue muy contento por este resultado, ahora nos deja el partido de vuelta, que vamos a hacerlo en nuestra cancha y con un ritmo diferente, espero. Sí, nosotros queríamos ganar, atacamos todo el segundo tiempo para lograr un gol, pero no pudimos porque ellos se cerraron muy bien atrás, marcaron muy bien y no arriesgaron nada, dejaron solo a Murialdo después que lo expulsaron a Oliveira y no quisieron atacar nunca más, entonces nosotros hicimos un partido inteligente, cuidamos el cero que es importante y ahora esperemos en la delicia hacer un lindo partido.